Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quisiera compartir otro tip que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida y que creo que puede ser útil también para ustedes. Quienes siguen este canal de YouTube desde hace mucho tiempo sabrán que me gusta compartir todos aquellos avances que vamos haciendo aquí en México, tanto los avances relacionados con la construcción de nuestra casa como últimamente los relacionados con nuestra rosticería, pero también de vez en cuando comparto algún tip, alguna de esas ideas o pensamientos que aprendí con el tiempo y que me permiten avanzar en la vida. Algo que me ha funcionado mucho desde hace varios años es proponerme metas. Al final de cada año me propongo una serie de metas y a lo largo del año procuro cumplirlas. De esa manera me aseguro de que cada año avanzo un poco más en la vida con respecto al año anterior. Pero también hay otro cúmulo de ideas que he aprendido de otro canal de YouTube y quiero recomendarlo para quienes también quieran aprender alguna forma nueva de organizarse en la vida. Les recomiendo el canal de YouTube de Shokoi Kenji Díaz. Les voy a dejar acá un link a uno de sus videos que resume muy bien la idea que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Shokoi Kenji Díaz es un conferencista mitad japonés, mitad latinoamericano. Él se crió en ambas culturas, un tiempo en Japón, otro tiempo en Colombia y gracias a eso logró conocer en profundidad la diferencia que hay entre ambas culturas, lo bueno y lo malo de ambas. Y él nos explica en ese video que les recomiendo que vean qué es lo que hizo que a lo largo de los años Japón se convierta en uno de los países más prósperos del mundo. El secreto de los japoneses, según lo explica él, es la disciplina y la disciplina es el resultado de tres factores fundamentales. La organización, la limpieza y la puntualidad. A mí ese concepto y la manera como lo explicó me ha gustado muchísimo y traté en todo de ser mucho más eficiente en mi vida gracias a esta enseñanza que aprendí de Shokoi Kenji Díaz. Por ese motivo es que quiero compartirlo con ustedes. ¿De qué manera yo aplico esa enseñanza de la cultura japonesa en nuestra vida? La organización se refiere a ponerle un lugar a cada cosa que uno tiene en su casa. Por ejemplo, las llaves del carro siempre se guardan en el mismo lugar, los zapatos también, la ropa en distintos cajones pero en el mismo lugar siempre. La idea es tener la casa totalmente organizada para que cuando tú busques algo sepas exactamente dónde encontrarlo y puedas ser mucho más eficiente a la hora de buscar lo que necesitas. El segundo factor para obtener la disciplina es la limpieza y la limpieza significa al menos una vez cada seis meses hacer una limpieza profunda de tu casa. Yo lo aplico de esta manera. Al menos una vez cada seis meses me dedico a una parte de mi casa. Me puede llevar una hora o menos dependiendo de lo que esté por limpiar y lo que hago es tratar de revisar aquellas cosas que no utilizo y que hace más de seis meses que no estoy utilizando para decidir si prefiero regalarlas, venderlas, donarlas, pero si no las estoy utilizando están ocupando un espacio en mi vida y en mi casa que podría ser reemplazado por algo mejor, algo más nuevo, algo que realmente voy a utilizar. Esto realmente lo podemos aplicar a cualquier parte de nuestra casa. Por ejemplo, si ustedes quieren una vez al año revisan el closet y sacan de ese closet aquella ropa que hace muchísimo tiempo que no utilizan y que saben realmente que no la van a utilizar más para poder hacer espacio para comprar algo nuevo o simplemente para tener el closet mucho más organizado y que sea más fácil encontrar lo que realmente utilizan habitualmente. Lo mismo también aplicando esto a mi escritorio al menos una vez al año. En mi caso lo hago cada seis meses más o menos. Hago una limpieza profunda, no solamente limpieza de polvo que se pueda acumular, sino de revisar aquellos artículos que sé que ya no tienen una funcionalidad en mi escritorio para retirarlos o ser reemplazados por algo más moderno y actual. Precisamente hace una semana atrás tuve el problema de que mientras estábamos rostizando en nuestra rosticería se cortó la luz. Por suerte yo tengo aquí en mi escritorio un No Break o también llamado UPS Backup que es un dispositivo que tiene una batería interna para poder seguir generando electricidad cuando se corta la luz. Se utiliza principalmente para la computadora y todos sus accesorios, pero este aparato nos salvó esa producción de la rosticería ya que pudimos seguir rostizando los pollos durante casi una hora más que estuvo trabajando hasta que se terminó de rostizar los pollos. Pero en su momento cuando tuve que venir corriendo aquí a retirarlo tuve que lidiar un poco con todos los cables enredados que estaban aquí conectados a este aparato. Entonces ya me toca hacer una limpieza general de aquí. Quiero desarmar absolutamente todo lo que está aquí, limpiarlo y volverlo a organizar y asegurarme de que todos los cables queden bien, que no queden todos entreverados para que sea más fácil acceder a cualquier parte de mi escritorio cuando ocurra otra emergencia como la que ocurrió en la rosticería la semana pasada. El tercer factor para poder alcanzar la disciplina es la puntualidad y también es algo muy importante que yo he aplicado desde quizá mucho antes de conocer las reglas básicas de la disciplina. Esto significa tratar de llegar siempre a tiempo o antes de la hora en que uno se comprometió a llegar. Tanto cuando uno tiene que ir al trabajo como cuando tiene que ir a la escuela como cuando tiene que entregar los pollos de una rosticería tratar de cumplir con el horario en el que uno se comprometió. Es muy importante para obtener el éxito en la vida tratar de combinar estos tres factores para obtener ser ordenados en nuestra casa, en nuestra vida, en todo. Mantener una limpieza en todo lo que tengamos. O sea, tratar de quitar de nuestra vida aquello que ya no nos sirve y ser puntuales siempre. Como les digo, esta serie de factores que forman la disciplina juntos con el proponerme una serie de metas al final de cada año son los que me han permitido avanzar con paso firme por la vida. Y espero también que estos tips sean de utilidad para ustedes si están buscando alguna mejora en sus vidas. Ahora quisiera compartir con ustedes el proceso de cómo voy a hacer la limpieza general. solo como para darles un ejemplo de qué manera me organizo a la hora de hacer una limpieza profunda, en este caso, de mi escritorio. Les mando saludos y como digo siempre, espero que este video sea útil para ustedes. Nos seguimos viendo en próximos videos. Bye. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.